Para entender todo este proceso hay que retrotraerse a los recortes que ha habido en educación, igual que en otros sectores, fruto de la crisis. En ese momento se hace un duro real decreto a nivel estatal, el 14 de 2012, en el que se establecen una serie de medidas para dar los gastos educativos y donde empieza a recortarse en plantilla. ¿Y cómo? Dejando a cero las tasas de reposición. Es decir, se dejan de convocar oposiciones con plazas, de nuevas plazas, con lo cual, como el sistema tiene que seguir abasteciéndose de personas porque la gente sigue jubilándose y sigue creciendo, pues empieza a crecer muchísimo el número de profesorados interinos. La empresa quiere basar una productividad y hacer un despido a dedo a la carta. La empresa quiere hacer un escrito de aceptación que pueda decir bueno, pues de esta campaña me sobras tú, tú y tú, de esta, tú y tú y tú, por los motivos que sean, porque me has hecho huelgas, porque te quejas mucho cuando hay algún problema, por el motivo que sea. Entonces CGT no va a pasar por eso, de darle a la empresa una carta blanca para efectuar un despido a la carta de todos los trabajadores y trabajadoras que hay, tanto en el centro de Valladolid, por supuesto, como en el resto de centros que hay repartidos por el Estado. Y estamos en la calle con lluvia, con frío, mojándonos, desgañitándonos, bueno, pues para que la gente entienda que efectivamente estamos muy dolidos, muy tristes y muy cabreados. Para entender todo este proceso hay que retrotraerse a los recortes que ha habido en educación, igual que en otros sectores, fruto de la crisis. En ese momento se hace un dudo real decreto a nivel estatal, el 14 de 2012, en el que se establecen una serie de medidas para dar los gastos educativos y donde empieza a recortarse en plantilla. ¿Y cómo? Pues dejando a cero las tasas de reposición, es decir, se dejan de convocar oposiciones con plazas, de nuevas plazas, con lo cual, como el sistema tiene que seguir abasteciéndose de personas porque la gente sigue jubilándose y sigue creciendo, pues empieza a crecer muchísimo el número de profesorados interinos. Soy interina y llevo dos años y medio, tres casi, de interina. Ahora mismo estoy en el I, en Mar de Poniente, en la línea de la Concepción y me han dado vacantes, llevo todo el año, pero el año pasado estuve primero en San Lucas de Barrameda y luego me terminó la baja y me fui a Pedro Abad. El año anterior había estado en Álora y también estuve en Granada. Soy interino desde el año 2010, que aprobé las oposiciones con un 9,16, pero no saqué plaza, entonces estoy currando casi ininterrumpidamente. He pasado por más de 15 centros, he tenido como alumnado a más de 3.000 alumnos y aún así me siguen exigiendo, después de aprobar aquella vez, que sacó un 9,16, antes había aprobado dos veces, me siguen exigiendo tener que volver a presentarme cada dos años y siguen poniendo en duda mi valía como docente. Mi familia está en Granada, pero ahora estoy en Sevilla, el año pasado también estuve aquí en Sevilla y yo solo llevo un año y tres meses de tiempo de servicio y me doy cuenta de la situación de otros muchos que no han tenido tanta suerte como yo, que llevan muchos años trabajando sin oportunidad de encontrar esa estabilidad porque el número de plazas que se han sacado han sido insuficientes o incluso ninguna en muchos años. Y yo creo que ahora mismo la sociedad tiene que darse cuenta, yo he estado trabajando muchos años en la empresa privada y ahí no se permite tener un trabajador años, años y años y que llegue un día que la empresa se dé cuenta que ese puesto realmente hace falta, por eso está esa persona y le diga, mira, pero es que voy a iniciar un nuevo proceso y si encuentro otro que me guste más te vas a la calle, ya no vengas más, ¿no? Eso no se permite en ningún sitio y no creo que se pueda permitir en la administración. Hace ya un año, el 29 de marzo del 2017, algunas centrales sindicales, comisiones, UGT y CECI firman con Montoro en el Ministerio de Hacienda un acuerdo de consolidación del trabajo presionado sobre ellos por sentencias de la Unión Europea. ¿Eso qué ha implicado? Pues que en ese momento de fuerza que podía tenerse, en el que si Montoro quería, si el gobierno del PP quería que se firmase ese acuerdo, pues una vez más, pues vendieron al colectivo. Si se pudo ratizar y pedir algo y ejercer alguna presión en ese momento, pues por supuesto no se hizo un llamamiento a los trabajadores, los trabajadores y trabajadoras han estado totalmente desinformados, nosotros hemos tenido que ir a los centros explicándoles eso que significaba y no obstante, de todas maneras, por desgracia, muchas veces nuestros compañeros y compañeras hasta que no les ven las orejas al lobo, pues no terminan de ver la situación de peligro. Porque claro, ¿ese acuerdo qué significa? Ese acuerdo significa la consolidación de los puestos de trabajo, pero para nada de los trabajadores y trabajadoras. ¿Eso qué implica? Pues un intercambio de unos por otros. Entre la gente nueva, porque al profesor interino no se le reconoce nada especial para acceder a la función pública. Hombre, para el curso que viene, este año salen las oposiciones, con lo cual cabe la posibilidad de que lo apruebe, pero de todas maneras seguiré rodando y si no, pues imagino que me volverán a dar una vacante en uno de los pueblos de Andalucía, otra vez. En nuestro caso, lo que aprobamos en 2008, 2010, que entonces éramos aspirantes, sufrimos por entonces una transitoria que otorgaba, era una transitoria bastante potente, que otorgaba estabilidad a los compañeros y compañeras que ya estaban trabajando. Nosotros lo vimos lógico. El problema que ha sido que una vez que nosotros hemos aprobado, entrado en bolsa, sufrimos esa transitoria a la hora del proceso selectivo, pues ahora toda esa gente que entramos en aquel momento, que ya llevamos años trabajando, no se nos quiere dotar de esa estabilidad que sí se les dotó a los compañeros y compañeras de aquella época. Por eso las tasas de intimidad están elevadas y por eso estamos hoy aquí en la calle, pidiendo un poco de estabilidad. Creo que es una injusticia social, no por mi caso en concreto, sino por el de otros muchos, y porque creo que no se debe permitir en este país que la Administración cometa, sinceramente, esa atrocidad, desde mi punto de vista. El profesorado confiaba en que cuando se negociase el acceso, las órdenes, el decreto que regulase ese acceso, pues quizás habría posibilidad ahí de que tuviese una disposición transitoria, como hubo en su momento entre los años 2008 y 2010, o algún tipo de otro reconocimiento para el profesor interino que permitiese verse en una situación que, bueno, que son personas que están trabajando, que al mismo tiempo están estudiando, que se les quede ese esfuerzo extra de que estudia tal, como nos ha dicho la consejera hace unos días, y te saca la plaza. Pero yo no te voy a poner ningún tipo de sustento para que tú hagas eso, ni te voy a dar la tranquilidad de que seas alguien que tengas esta idea laboral, ni nada. Tú te las habías y ya está. Y si no te las sacas, pues yo tengo a mucha gente en la cola que está en la calle y que tienen tiempo para estudiar y para sacarse las oposiciones. Yo ahora mismo que estoy en el campo de Gibraltar, sí que se está moviendo mucho el colectivo interino. Es verdad que en el campo de Gibraltar es que muchísimos somos interinos. En mi instituto somos 70 en el claustro y 42 interinos. En el instituto de al lado son 90 y tanto y creo que son más de 60 interinos. y en el otro y en el otro. Con lo cual es que se están cubriendo muchas plazas, porque además eso es un año y otro año y otro año, que son plazas que no salen a concurso, y entonces te quedan cubiertas por interinos. Estoy aquí por una cosa muy clara y muy sencilla, para defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública andaluza. Es inconcebible que personas que lleven 3, 4, 5 años, en cualquier puesto de trabajo y más en uno público, no se les dote de un mínimo de estabilidad. Las personas que llevan años dando vueltas por toda Andalucía, que todos los veranos tienen que estar pendientes del destino, eso es inconcebible en cualquier país europeo, y aquí en España, y más en concreto en Andalucía, lo sufren más de 20.000 personas. Se tienen que dar cuenta que somos importantes, y que somos muchos, y somos muchos porque ellos lo han permitido. Lo han permitido, ellos han creado el problema, y nosotros ahora tenemos la fuerza, y por desgracia tendremos que usarla, digamos. Nosotros no queremos causar problemas a familias ni alumnado, pero no nos queda otra, queremos que nos escuchen. Al final vimos que ese proceso de negociación, prácticamente vimos ya después de Navidad, que estaba prácticamente culminado, y que no había prácticamente ningún avance, pequeñísimo reconocimiento de tiempo de servicio, que al final además son para nada, porque son menos puntuación para los años, con lo cual al final se queda en nada. Y nosotros pues decidimos de la Federación Andaluza, donde sí había un movimiento de interinos que tenían inquietud, a pesar de que ya habíamos hecho múltiples asambleas, pero con pocos resultados, pero decidimos ir a parante, y hacer una convocatoria el 9 de febrero, pues sin saber si había agua en la piscina, nos tiramos y nos lanzamos a esa piscina, y en la piscina pues había agua. Hay mucha inquietud de presión interino, que ahora sí ve con la orden de oposiciones y con una oferta de empleo público aquí en Andalucía de más de 5.000 plazas, que efectivamente está en peligro su puesto de trabajo. Para ser interino ya hemos aprobado las oposiciones, hace mucho, y la gran mayoría de nosotros varias veces, o sea que aprobadas están. Lo que pasa es que salen muy pocas plazas, y si salen muy pocas plazas o no salen, como lo que ha pasado con algunas especialidades, no solo la mía, obviamente es que no nos dan la posibilidad. Aparte de que uno está viviendo fuera de su casa, totalmente con un apego que cada año va cambiando, y que tienes que cambiar de amigo, tienes que saber cómo funciona un centro, conocer a los niños, cambiar la normativa, cambiar la programación, y luego viste a tu casa, prepara todo lo que tengo que preparar para ponerme delante de los niños, para ponerme delante de los padres, y poder realizar mis funciones con normalidad, y ahora ponte a estudiar. Pues eso es demasiado trabajo, y además requiere mucha dedicación, que no es solo volver a mirarme los temas que ya pensé. Tuvimos la movilización del día 12, que fue masiva, donde más de la mitad del profesorado interino andaluz salió a la calle, que es una movilización que no se ha visto en años, a nivel educativo. Después tenemos hoy, ayer hubo una acción en el registro de la consejería, y hoy tenemos esta movilización a nivel provincial, y se han convocado asambleas por provincia, después de las movilizaciones, para ver la semana que viene, los compañeros y compañeras siguen en huelga, más de 160 centros en Andalucía, están paralizando las evaluaciones, con esta huelga indefinida. Yo animo a la gente a que se sume, y a que se mueva en su centro, porque es que somos muchos, y la realidad es que ni el sistema de acceso que hay, el Real Decreto que ha salido de acceso a la función pública, ni lo que se prevé como modificación de dicho Real Decreto, que es un sistema tipo mil, soluciona, ni que haya tantos interinos que están cubriendo plazas que no se sacan, ni que nosotros tengamos un acceso normalizado y fácil, y que esté en base a nuestros conocimientos y a nuestros esfuerzos, sino que va un poco según va y viene, y según le interesa a la Consejería de Educación, que estemos aquí, que estemos allí, y además sin protestar. Creo que tenemos que salir más a la calle, tenemos que seguir peleando, es el único camino para que esta gente responda de algún modo. Muchos ánimos a todos, y muchas gracias a todos los compañeros que están luchando para que esto no continúe así. Cualquier trabajador o trabajadora que está en una empresa quiere que se le reconozca el tiempo que lleva trabajado, quiere que se le haga fijo, pues esto es igual, igual. Existen las promociones internas en el ámbito funcionarial, pues eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que de alguna manera haya un reconocimiento, el planeamiento nuestro como Federación Estatal de Enseñanza es una doble vía de acceso, donde entre el profesorado interino por una serie de plazas reservado para ellos y con otras condiciones, en la que el tema de tener méritos que sean fundamentalmente la experiencia docente, se les reconozca y se les valide de manera fundamental para conseguir esa plaza, porque es verdad que la estabilidad aquí la da la mayor estabilidad el ser funcionario. Y creemos que se lo merecen porque llevan años además dando tumbos por la geografía andaluza de un lado a otro y basta ya de precarizar todos los sectores porque en la educación también hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras precarios. La empresa quiere basar en productividad y hacer un despido a dedo a la carta. La empresa quiere hacer un escrito de aceptación que pueda decir bueno, pues de esta campaña me sobras tú, tú y tú, de esta tú y tú y tú, por los motivos que sean, porque me has hecho huelgas, porque te quejas mucho cuando hay algún problema, por el motivo que sea. Entonces, CGT no va a pasar por eso de darle a la empresa una carta blanca para efectuar un despido a la carta de todos los trabajadores y trabajadoras que hay, tanto en el centro de Valladolid, por supuesto, como en el resto de centros que hay repartidos por el Estado. Y estamos en la calle con lluvia, con frío, mojándonos, desgañitándonos, bueno, pues para que la gente entienda que efectivamente estamos muy dolidos, muy tristes y muy cabreados. Bueno, el conflicto que tenemos en Lindorf es que el pasado 23 de febrero la empresa nos comunicó que iba a iniciar un expediente de regulación de empleo, un despido colectivo. Nos formamos la parte social, lo que es la mesa de negociación, y el 20 de marzo se iniciaron todas las negociaciones. Hasta el momento, todo lo que ha hecho la empresa ha sido aportar una información que ni sustenta ni apoya absolutamente nada los 449 despidos que quiere llevar a cabo a nivel nacional. La postura del CGT ante todo este conflicto básicamente es que no vemos este ERE como que esté sustentado. Además, se trata de un ERE que no es por causas económicas, sino que es por causas organizativas y lógicamente es una empresa que está ganando dinero. Es una empresa que gana dinero desde el primer momento y lo único que argumentan para este ERE es que este año van a tener una disminución de beneficios. Pero eso no quiere decir que sean pérdidas, sino disminución de beneficios. No se han justificado desde nuestro punto de vista ningún despido de esos 147 que se quieren hacer en Valladolid y 449 en toda España. Y por tanto, la plantilla en este momento está con mucha incertidumbre y con muchas ganas sobre todo de saber qué es lo que va a ocurrir porque la empresa no está, digamos, en capacidad de ser abiertos a la negociación por mucho que ellos indiquen lo contrario. Ha habido una absorción por parte de Intrum hacia la plantilla de Lindorf y actúa para realizar esa fusión. Lo que quiere efectuar Intrum en estos momentos es una limpia, una purga para quitarse de encima a trabajadores y trabajadoras. Intrum apunta, Lindorf dispara. Nosotros trabajamos independientemente. Es decir, Lindorf trabaja la parte de cobro de morosidad para entidades bancarias, la parte de Actúa para soluciones inmobiliarias, es decir, trabaja más el ladrillo y luego la parte de Intrum se basa sobre todo en recuperación de deuda de pymes. Lindorf realiza una función y las dos Actúa realizan otra función completamente diferente. No tiene nada que ver las funciones y el recobro que realiza Lindorf y la parte de Actúa. Es muy significativo que la mayor parte de la gente que insiste en llegar a un acuerdo económico para tener una salida más digna sea gente que precisamente tiene una situación económica mucho mejor y por lo tanto el empleo prácticamente le resbala. Por eso es por lo que nosotros nos tenemos que siempre preocupar más por la gente que quiere mantener el puesto de trabajo que en definitiva es la función que tenemos que desarrollar para ellos. Estamos hablando que en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el país con una recesión, con un paro, con una cuota de paro tan elevada, en el sector del telemarketing estamos hablando de un porcentaje del 75-80% de mujeres y un 20-25% de hombres. En la plantilla concretamente de Valladolid el porcentaje es 80% mujeres y 20% de hombres. Estamos hablando además de una horquilla de edad de 35-37 años. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras tienen hijos, se quiere llevar a cabo con la situación que hay en Valladolid. Con el porcentaje que estamos hablando que el único sustento que hay de esas familias es este trabajo. El 80% de la nómina de empleados está formado por mujeres. Ocupan puestos de teleoperadoras y gestoras de deuda que es donde parece que se va a centrar el recorte. Estamos desconcertados totalmente porque es nuestra vida laboral y nuestra vida personal. No solamente la laboral, es tu vida personal. No sabes lo que va a pasar de aquí a una semana, de aquí a 15 días. Yo que tengo dos hijos te afecta en todo. A nivel familiar no puedes tener previsión porque no puedes... Ahora mismo, un ejemplo, se solicita el programa Conciliamos para verano, directamente no sabes si vas a estar trabajando o no. ¿Cómo actúas? Si tienes contratados ciertos servicios, colegios, guarderías, te hablo a nivel familiar. ¿Cómo actúas? No sabes... No puedes tener previsión, previsión cero. A nivel personal y a nivel laboral pues con mayor motivo no sabes lo que va a pasar. El ERE por cosas económicas no lo pueden realizar porque estamos hablando de dos empresas que han tenido en el ejercicio 2016 y 2017 ingresos muy elevados. Entonces, nosotros basamos que una empresa con beneficios no puede realizar un ERE. Pérdidas, por el momento, no ha habido. Entonces, es inentendible que se haga un ERE en una empresa que lo único que tiene es millones de beneficios. En cada una de las reuniones que se han ido produciendo hasta ahora, al día siguiente hemos realizado siempre una asamblea de trabajadores porque queremos conocer cuál es el sentido de los trabajadores y que ellos también nos indiquen un poco cuál es la manera que les va a representar mejor a la hora de poder afrontar este conflicto. En todas las reuniones la empresa no ha conseguido justificar en una sola ni un solo despido. La empresa se sigue basando en que para poder ser más competitiva tiene que desprenderse de trabajadores y trabajadoras y eso es lo que la parte social y en concreto CGT no va a permitir en ningún momento y más siendo una empresa con beneficios como ya lo ha demostrado. Hemos hecho un parón primero en solitario por CGT puesto que el resto de organizaciones de otros centros no había pasado el SIMA y por tanto no podían efectuar ninguna convocatoria la hicimos en solitario en Valladolid funcionó perfectamente fue prácticamente secundada por el 95% de la plantilla y con posterioridad el día 17 y 19 ya de forma conjunta con el resto de centros. Tanto la CGT como el comité de empresa al menos la representación legal de la CGT dentro del comité de empresa estamos asistiendo a las mesas de negociación de momento como seguimos sin ver justificado el despido la única intención que tenemos es recopilar toda la documentación posible para una vez que finalice el periodo de consultas proceder a legalmente para poder tumbar este despido colectivo. La empresa quiere basar en productividad y hacer un despido a dedo a la carta. La empresa quiere hacer un escrito de afectación que pueda decir bueno pues de esta campaña me sobras tú, tú y tú de esta tú y tú por los motivos que sea porque me has hecho huelgas porque te quejas mucho cuando hay algún problema por el motivo que sea. Entonces CGT no va a pasar por eso de darle a la empresa una carta blanca para efectuar un despido de la carta de todos los trabajadores y trabajadoras que hay tanto en el centro de Valladolid por supuesto como en el resto de centros que hay repartidos por el Estado. En esta situación no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo y esa es la razón por la que vamos a vernos en los juzgados para intentar echar por tierra este ERE que para nosotros es preventivo y que por tanto no pueden sufrir los trabajadores por el único hecho de que ellos quieran conseguir más beneficios al final siempre es el trabajador el que sale perjudicado en todos estos temas para que ellos se beneficien. Aquí estamos en la calle con lluvia con frío mojándonos desgañitándonos bueno pues para que bueno pues para que la gente entienda que efectivamente estamos muy dolidos muy tristes y muy cabreados. desde CGT valoramos negativamente todo lo que están haciendo desde las unidades del INAEN lo están desguazando poco a poco y están soltando unidades poquito a poco y han tocado a la principal a la joya de nuestra corona del INAEN el teatro de la zarzuela entonces eso bajo ningún concepto lo podemos consentir entonces porque creemos que lo que tenemos que defender es la gestión pública de los teatros nacionales y lo que tenemos que seguir defendiendo es eso no que se lo cedan y se lo vendan o se lo vendan se lo donen se lo fagociten a otras unidades donde solamente funcionan y se mueven por criterios económicos. Nosotros nos enteramos por la primera filtración a prensa que fue el 10 de marzo como todos vamos todo todo el mundo se enteró por esa primera filtración el día 10 de marzo siguieron las filtraciones una detrás de otra el comité de empresa pidió una reunión con directora general del INAEN y con secretario de Estado de Cultura y en esas reuniones sucesivas pues el secretario de Estado de Cultura estuvo negando que existiera ese borrador y estuvo negando hasta la del miércoles 21 de marzo no solo que el borrador no existía sino que no sabía de dónde procedían las filtraciones cuando en realidad sabemos porque en la Villa y Corte del Madrid al final nos enteramos todos que la primera filtración a el país procede de Patronato de la Fundación Teatro Real e inmediatamente el resto de medios acuden a secretario de Estado de Cultura a decir qué hay de lo mío es un bodrio jurídico porque el propio título dice Real Decreto por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Fundación del Teatro Nacional de la Ópera y la Zarzuela esa fundación no existe es decir no existe una fusión no existe una nueva y maravillosa fundación todos nosotros pasamos a la fundación que ya existe y sabemos cómo funciona perfectamente y por eso es una absorción o incluso en palabras de uno de nuestros abogados una fagocitación El Teatro Real se inauguró en 1850 y solo se hacía ópera ópera extranjera ópera europea y entonces los compositores de Zarzuela pues pensaron que bueno que frente al Teatro Real tenía que haber un teatro donde se representara nuestra música que es la Zarzuela y entonces construyeron este teatro precisamente en contraposición al Teatro Real fue creado fue construido con un gran esfuerzo económico por una serie de señores alguno de ellos los más grandes compositores de Zarzuela o de los más grandes compositores de Zarzuela a mediados del siglo XIX fue creado precisamente para que la Zarzuela tuviera un hogar en Madrid es un edificio histórico es nuestro hogar es un teatro que amamos los que amamos la Zarzuela los que trabajamos en ella y todo Madrid porque es un teatro de Madrid y es un teatro de toda España porque no hay otro en el mundo es el único teatro en el mundo donde se hace Zarzuela creemos que no tiene sentido que se fusione con el Real porque precisamente este fue creado para ser independiente del Real nos seleccionan con arregulados principios de igualdad capacidad y mérito como en toda la administración tenemos ese convenio ahora pasamos a lo que existe en esa fundación teatro real que la cúpula del INAEN y la cúpula del ministerio dicen que no hay problema ninguno porque como es fundación pública tienen la salvaguarda de esos poderes entonces a esas personas hay que decir donde está su salvaguarda cuando nuestros compañeros del coro del teatro real están en una subcontrata que se llama Intermezzo que es una asociación sin ánimo de lucro precisamente para poder obtener los beneficios fiscales una empresa que está perdiendo en el tribunal supremo sentencias alguna de ellas por vulneración de derechos es decir un lugar en el que el estado de derecho no existe entonces el borrador por un lado intenta contentar al público diciendo que los precios van a seguir siendo los mismos cuando todos sabemos que no es posible porque económicamente no es viable y la diferencia es butaca más cara el teatro de la zarzuela 50 butaca más cara el teatro real 390 euros un teatro real que por eso nuestros centrales sindicales reclaman que vuelva a ser un teatro público que nunca debió dejar de ser público porque con el pastizal tremendo que supusieron las obras de todos los españoles ahora son esos mismos españoles que pagamos impuestos no pueden entrar en el teatro real quiero decir a la gente de a pie de la calle que yo entiendo que es una faena o de las huelgas pero nosotros somos los primeros que lo lamentamos muchísimo aparte la pérdida económica que se nos supone por el hecho de no poder hacer lo que nos gusta hacer lo que es nuestra vida que es salir al escenario no solo los artistas los acomodadores el personal de oficina los técnicos todo el personal de todos los teatros de Linaem lo que sabemos hacer y lo que nos gusta es hacer las funciones entonces y luego el esfuerzo tremendo de los ensayos pues no poder hacer luego pues lo que sabemos hacer que es salir al escenario o preparar y hacer una función pues nos duele muchísimo nosotros de entrada vamos a resistir y a seguir resistiendo para que esto no suceda porque nos parece para empezar jurídicamente una cosa que no se sostiene pero después políticamente o moralmente es un caso de corrupción moral de arriba a abajo pactada en secreto por el ministro del secretario de cultura con el presidente del patronato de la fundación Teatro Real filtrado a la prensa malintencionadamente con una serie de falsedades una detrás de otra sobre las bondades para la zarzuela y realmente es algo a lo que nosotros todos los trabajadores nos estamos oponiendo Enseguida en cuanto se supo la triste noticia de la supuesta fusión absorción o fagocitación enseguida personalidades de la cultura de la música bueno podría citar muchos nombres es que no quiero Teresa Verganza Juan Pons Carlos Álvarez actores catedráticos de musicología de todos los estamentos culturales y no culturales de todas las personas que aman la zarzuela realmente empezaron a crearon un manifiesto compositores directores de orquesta españoles y extranjeros cantantes españoles y cantantes extranjeros bueno pues se unieron a ese manifiesto en protesta por esta no sé este proyecto absurdo que nadie que nadie que tenga dos dedos de frente entiende ni comparte por supuesto y luego por otro lado pues es la primera vez en la historia que todos los centros del INAEM estamos unidos contra bueno pues contra esta chapuza es que no sé cómo llamarlo bueno contra esta traición a la zarzuela esto es una traición tremenda a la zarzuela el enfado en este caso no solo es por unas cuestiones laborales el enfado es por el ninguneo la chulería y la prepotencia con la que este gobierno nos está tratando como a verdaderos incapacitados yo creo que muchos confiamos en que esto se pare porque es un absurdo y yo creo que el señor Marañón se tiene que estar dando y el secretario de Estado de Cultura y el ministro se tienen que estar dando cuenta de que si grandes cabezas y personas que realmente aman y saben de zarzuela como por ejemplo el maestro el profesor Emilio Casares que es la persona probablemente del mundo que más sabe de zarzuela está totalmente en contra de esta absorción y tantos otros yo creo que se tienen que dar cuenta de que esto es absurdo desde CGT estamos unidos todos en un comité de huelga de toda la parte social del Ministerio de Educación Cultura y Deporte los cuatro sindicatos que estamos representados y sí que es cierto que estamos unidos en la lucha y vamos a por todas y no vamos a consentir absolutamente nada tenemos concentraciones todos los días tenemos paros todos los días de función tenemos luchamos desde todas las unidades del INAEN desde el Teatro de la Zarzuela desde los otros teatros desde los valés nacionales de todos estamos unidos en contra y luchando por la defensa de lo público y es lo primero que nos mueve la zarzuela debe de ser pública y si empiezan por esto como decimos si nos tocan a uno nos tocan a todos y han empezado a tocarnos por la zarzuela hacemos lo que lo que sabemos hacer que es cantar estamos parando hemos parado las funciones de policías y ladrones lo cual nos da mucha pena porque como amamos la zarzuela nos da muchísima pena no haber podido estrenar esta zarzuela que es la primera que se compone pues desde que se compuso Fuente Ovejuna por el maestro Moreno Buendía en este teatro también hace muchos años entonces bueno pues durante las lo que serían las funciones pues nos concentramos aquí fuera y cantamos queremos una zarzuela pública que exige y de calidad y por despedirla vamos a luchar estamos repartiendo información pasquines para la gente que pasa por la calle bueno pues para explicarles pues como ha dicho antes Alberto los medios de comunicación grandes digamos están dando una una información ya no sesgada una información falsa completamente entonces bueno pues estamos intentando que la gente de la calle sepa lo que está pasando realmente la calle sepa lo que está pasando que salta la calle favorecida Gracias.